¡Apasionada del empaque! ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas noches. Yo soy Lili Rivera y ya vamos a empezar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con un tema muy interesante porque sabemos que el cuidado del medio ambiente es tu responsabilidad de todos. Por lo tanto, el tema de hoy es transformar el mundo del empaque para sumar a una economía circular. Raquel Hernández, que ya estuvo con nosotros, nos va a volver a dar una plática muy interesante sobre esto. ¿Qué es la economía circular? ¿Y qué es lo que las empresas deben hacer? Y nosotros mismos de nuestra trinchera. ¿A qué estamos obligados? Tanto de forma moral como de forma profesional y como de forma gubernamental. ¿Cuáles son todas las obligaciones que nosotros tenemos? Y yo creo que más que nada desde lo personal. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde nuestra trinchera y las empresas desde la suya? Y nos vemos en un ratito. No te lo puedes perder. Bueno, pues vamos a compartir en YouTube, perdón, en Facebook, que estaba platicando de esto que transmitimos. Y bueno, vamos a empezar nuestra transmisión en Facebook. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña. Ya estamos casi arrancando con este tema tan, tan interesante. Y bueno, con una ponente que es un honor que esté aquí con nosotros. Sí, estamos ya punto, 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 unos cuantos segundos y estamos en vivo en Facebook. Recuerden compartir este video. Saben que a alguien le puede servir. Ya estamos aquí, listos. Estamos en vivo en Facebook. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con un tema muy interesante. Y bueno, pues para los que no me conocen, yo soy Lili Rivera. Soy química, farmacrobióloga de profesión, emprendedora y amante de mis empaques por pasión. De verdad que esto lo disfruto. Y bueno, el tema de hoy está súper interesante cuando se los he venido diciendo en los posts. Tú que me sigues en cada una de las redes sociales y recordemos que este espacio no solamente es para los ingenieros de empaque, para personas de calidad, para estudiantes, para emprendedores, para ti que usas un empaque. Todos nuestros productos tenemos que hacerlos llegar con esa imagen porque recordemos que el empaque es la imagen de nuestro producto. Así que vamos a empezar nuestra tertulia digital dando paso a Angie. Para qué le pasó a Pati. Pati nos haga la presentación de nuestra invitada especial el día de hoy. Y pues adelante, va Angie. Hola, hola a todos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muchas gracias Lili por la presentación, por este espacio, como cada semana lo venimos comentando. Y pues encantada que cada vez se nos suman más aquí en el panel. Este, ya nos estamos conectando seguido también ya más personas, entre ellos Marce, Lidia también, en varias personitas que continuamente nos siguen, aparte de los que nos ven por Facebook y retransmisiones. Y pues bueno, para los que me conocen, para seguir la línea, yo soy Angélica Spín, soy diseñadora gráfica de profesión, apasionada de todo el medio gráfico, impresos, cajas de empaque, sustentabilidad, sistemas de impresión, todo eso me encanta y digo por eso que di aquí y concuerdo tanto con Lili como Pati. Y nuestra invitada Raquel, que es una invitada, ahorita van a ver. Muy agradecida también de haberlas conocido y compartir con ustedes este espacio y la vida, tiempo, gustos, y es un honor. Entonces, le doy paso a Pati, por favor. Gracias Angie, gracias Lili, buenas tardes a todos, a audiencia, así mi sonrisa casi de feliz cumpleaños, los he extrañado un poquito estas últimas semanas, pero bueno, esta pasión del envase y del empaque nos lleva un poquito a todo, pero créannos que la verdad el agradecimiento a Lili es abismal, porque sí, sinceramente hay que estarle semana tras semana y poder tener esto, de compartir esa experiencia, es crecer, aprender juntos, seguir conociéndonos, descubrimos. Yo justo hace un momento, o hace un rato, que tuve también otra llamada, esta parte de juntas y demás, creo que nos estamos apoyando y a su vez sí creo que va muy ad hoc con el tema que nos va a impartir nuestra invitada, es esto, ¿no? Como empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad, y no nada más es en decir y ponernos como una etiqueta y nos vemos verdes y ya estamos, ¿no? del otro lado, ¿no? Creo que implica mucho más esta parte de transformar, y sin que asuste, pero hay un algo que nos está esperando y finalmente es parte de lo que tenemos que cuidar para poder dejárselos también, a quien vienen, y entrar en este mundo de la circularidad, por así decirlo, lo expresé con mis palabras, o sea, luego dejaré a la licenciada colega que nos platique. Pero no vamos a romper nuestra línea de comunicación, entonces para quienes no me conocen, soy Patricia Inés Christensen, diseñadora gráfica publicitaria, técnica en envase y empaque, esa es así la pasión, y el branding también, y desarrolladora de negocio dentro de esta industria que me apasiona, y como digo yo, me encanta compartir, me encanta colaborar, soy un hub, y actualmente también parte de la capacitación y misma pasión que comparto con la colega ponente, me encuentro como presidente del comité de capacitación de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, que suena largo, pero es simplemente, son espacios, y esto es por eso agradecidísima a Lili, cada semana que traigamos de todos los sectores. No voy a ser más largo, pero bueno, como verán, estuve calladita durante dos semanitas, y acá me tienen de vuelta. Por favor, Raquel, somos todos oídos, y muchísimas gracias nuevamente, como te hemos dado todas, por este espacio. Adelante, muchísimas gracias, Lili, Angie, Patti, todo tu auditorio que me reciben, que reciben mi voz, y agradeciendo este espacio, como decía Patti, de compartir, de charlar, de dar una visión, porque el mundo del envase es grandísimo, son muchísimos temas, por donde lo veas, y verdaderamente tener un espacio así donde podamos platicar, donde podamos expresar, donde podamos decir las cosas y escucharlas, cuando tristemente no podemos asistir ese jueves, pues de verdad agradecemos todo el esfuerzo que hay atrás, y yo en lo particular les agradezco, y para mí es un honor estar con ustedes, que son unas grandes personas, profesionistas, y bueno, emprendedoras de ideas, y bueno, yo se los agradezco, agradezco mucho esta invitación, y pues más nada, no sé si pueda compartir pantalla, Sí, ya está habilitada. Adelante, no sé si ya, si ya ven mi pantalla. Ya. Ok, la voy a poner a pantalla completa, para este, para, para, para comenzar. Bueno, el tema, aunque, aunque el título se vea un poco largo, transformar el mundo del empaque, para sumar a una economía, me parece que, es importante rescatar, o yo rescataría de aquí, tres palabras, muy, muy importantes. Como bien dice, o como bien dijo Patty, transformar, ¿no? Transformar, es una de las palabras, y de hecho es con la que arranco, porque creo que, que, como seres humanos, siempre nos estamos transformando, y siempre estamos transformando, nuestro mundo material, y el mundo del empaque, es un mundo de temas grandísimo, pero también de objetos, de productos, que nos acompañan, todos los días, desde que, desde que nos despertamos, hasta que, hasta que nos dormimos, ¿no? y la siguiente palabra es sumar, o sea, sí, hay que transformarnos, de hecho, nos estamos todos los días transformando, de una manera, que vamos a ir viendo, cómo nos hemos ido transformando, a veces, hay circunstancias, en las que nos tenemos que transformar, de un día para otro, casi, casi, ¿no? este, pero, hay, a veces, hay circunstancias, en las que, vamos poco a poco, como personas, como comunidades, como, como sociedad, y no nos damos cuenta, y de repente, ya estamos actuando, de otra manera, y eso es muy evidente, en el mundo del empaque, o sea, poder, poder trazar, la historia de la transformación, hacia atrás, para poder visualizar, escenarios futuros, el mundo del empaque, te da esta oportunidad, de análisis, y esta oportunidad de análisis, justamente, se suma, a poder entender, lo que, lo que, se, se quiere presentar, para el futuro, que es, una economía, más igualitaria, una economía, en donde, donde esté inserto, el capital natural, donde estén insertos, todos los tipos, de sociedad, donde esté inserto, el ser humano, en el, en el lugar, en donde tiene que estar, ni más arriba, ni más abajo, de, de cualquier otra, otra cosa, ¿no? de cualquier otra, característica, o de cualquier otro objeto, o de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues, justamente, por eso, fue el título, y, para, para continuar, pues, decir, que la transformación, hacia la economía circular, nos va a llevar unos años, este, pero, ya, el tiempo ya es, ¿no? O sea, ya tenemos que, ya venimos escribiendo, las páginas, de la transformación, del siglo XXI, desde finales, del siglo pasado, pero, le tenemos que meter, más prisa, a nuestra redacción, a nuestras experiencias, con la vida, porque, sin ser apocalíptica, este, sí necesitamos encontrar, mayor equilibrio, y, sobre todo, un pensamiento, de co-creación, de cooperación, de, de respeto, de respeto, hacia todas las partes, y, eso se da mucho, en los productos, o sea, esa necesidad, que, que requieren, las, las empresas, de lograr ciertos posicionamientos, pero, llegar con los productos, a esos puntos de venta, implica, que atrás de ellos, hay toda una cadena, toda una estrategia, no solamente, per se, por el producto, de investigación, sino de su envasado, de su etiquetado, de la comunicación, que va a llevar, de las materias primas, no solo de la, les digo, del producto, de la fórmula, del producto, si es que estamos hablando, de algún alimento, o de alguna bebida, o de algún cosmético, no solamente, son esas materias primas, como ingrediente, del producto, que estamos comprando, sino también, las materias primas, en el proceso, de su envasado, en el proceso, de su etiquetado, en el proceso, de toda la comunicación, detrás, de toda la estrategia, no, que, que el, que el director creativo genera, que la, las personas de mercadotecnia, empujan, que el director de arte ejecuta, no, este, entonces, lograr tener un producto, en una que, nos implica, hacer una revisión, de todo lo que, lo que estamos viviendo, de cómo hemos venido, caminando, y sin querer, y en simultáneo, unos países, más adelantados, que otros, unos estados, unas empresas, unas economías, más adelantadas, que otras, que otras, pero, pero estamos en el camino, ¿no? Sumando, justamente, ¿no? Y para ello, me encantaría recordar, un poquito, como esto, entender un poco, esta, esta charla, es como, como, como haber entendido, un poquito, el paradigma, de cambiar, la palabra, economía, economía, entonces, quisiera retomar, los modelos, de economía, ¿no? Los modelos, de producción, que, que tenemos, o que, o que visualizamos, ahorita, prácticamente, en la mayoría del planeta, pues, estamos, estamos transitando, y tratando, de caminar, más rápido, de este modelo lineal, a este modelo, vía sostenible, ¿no? Vía desarrollo sostenible, tristemente, no sé si ustedes, escucharon a, lo que comunicó la ONU, que, que, bueno, pues, para las, las expectativas, para el 2030, pues, no se, no se, para el 2020, pues, no se cumplió, este, no se llegó, al 100, en lo, en el porcentaje, de lo que se tenía planeado, en los objetivos, de desarrollo sostenible, y para el 2030, se piensa, que, a lo mejor, se pudiera, cubrir, algo, de siete, de los diecisiete, objetivos, de desarrollo sostenible, pero entender, que es, esa sostenibilidad, implica estudiar, los procesos, los procesos, de producción, de creación, que el hombre tiene, y que influyen, en el planeta, entonces, la mayoría, de los países, estamos transitando, queriendo dejar, este modelo viejo, lineal, en donde, se quiere, nada más, producir, para poder, encontrar, nichos, de mercado, no, o sea, se extraen, materias primas, se impacta, negativamente, el, el, el capital, natural, se produce, se, se, transforma, esa materia, se obtiene, el producto, se lleva, a un punto de venta, se vende, en el punto de venta, y hasta ahí, en el, en el ciclo lineal, hasta ahí, llegaban las marcas, ¿no? Y, se olvidaban de, de la sociedad, o la sociedad, se veía, como el, el que te consumía, tu producto, ¿no? Los puntos de venta, los lugares, donde, donde iba a estar, tu punto de venta, y el medio ambiente, pues, es una esferita, que muy pocas marcas, lo tomaban en cuenta, para filtrar, el criterio, el diseño, y la producción, con base, a no impactar, al medio ambiente, y, mantener, un, un, un ciclo, de, de materias primas, lo más sano, para que, pueda continuar, ¿no? Entonces, ese es el modelo viejo, que nos estamos sacudiendo, este, que estamos tratando de, pues, la mayoría, de, de las personas, que tenemos en la mente, la economía circular, pues, lo estamos tratando de borrar, sobre todo, de las nuevas generaciones, no es ganar dinero, por ganar dinero, no es posicionar, un producto, en, en, en un punto de venta, por posicionarlo, sino es, encontrarle esa razón, pero, además, revisar su cadena, ¿no? Revisar su trazabilidad, revisar la huella, que está dejando, y, además, hacia dónde va, o sea, es, es tener el antes y el después. Después, bueno, empezaron, eh, los modelos, los modelos, los modelos, sostenibles, empezó, este es un modelo medio de producción, ¿por qué digo medio de producción? Porque, las marcas, al darse cuenta que, pues, sí, las marcas y la sociedad en general, ¿no? Si estamos afectando el planeta, si tenemos que pensar a un futuro, si bien, ahorita yo tengo, la oportunidad, y la economía, de tener energía eléctrica, en mi casa, pues, soy afortunada, y, pero eso no quita, de que yo la puedo derrochar y desgastar, ¿no? Este, entonces, ahí es en donde comienza, todo es, todos los estudios, para poder mejorar la producción, y hay, eh, una mirada, hacia el capital natural, es decir, hacia la naturaleza, hacia el oxígeno, hacia la energía limpia, hacia las plantas, los ecosistemas, eh, los, los minerales, ¿no? los vegetales, los animales, ¿no? Es decir, nuestro capital natural, que si bien, eh, es, eh, podemos tener, gracias a la resiliencia del planeta, pues, esta regeneración, por ser, vivo, ¿no? Eh, pues, si nosotros seguimos, solamente sacando, sin darles los tiempos, de respirar, pues, entonces, va a haber un agotamiento, de este capital, ¿no? Y entonces, el pensamiento en la producción empieza a filtrarse en la, en, en ver, la, voltear a ver al ser humano, en esta comunicación con lo ambiental, para poder generar espacios vivibles, objetos vivibles, empresas vivibles, producciones vivibles, ajá, y entonces empieza a articular el equilibrio para el desarrollo que se sostenga, que sea sostenible, y que se sustente, ¿sí? Es decir, que se, que pueda, que pueda detenerse a sí mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con el capital natural y con los envases y con, y con la sociedad, este, si pues al final de cuentas se sigue produciendo? Bueno, tiene que ver mucho, por todas las materias primas, por todas las cadenas, por todos los impactos, por todo el CO2, que todo, todo, justamente todos los elementos que componen el mundo del envase y del producto, entran y se entretejen, y se suman justamente para que un producto esté en nuestros anaqueles. Entonces, tiene que ver con las tintas, el número de tintas, o sea, y no solamente el número de tintas, la composición de las tintas, el sistema de impresión, el tiraje que se va a tener, el sistema de adhesivos, el tipo de adhesivo, el, la materia prima, el soporte del cuerpo del envase, la compatibilidad con el producto, la, la información que se le está dando al consumidor. Empezamos a ver que, que, que la sociedad, que nos transformamos, afortunadamente, ¿no? El ser humano, tenemos esa, esa belleza de podernos transformar. De esta capacidad de transformación. Empezamos a ver que empiezan a surgir estos, pues estos consumidores que quieren saber qué hay detrás, cómo lo hace la marca, porque están preocupados por el futuro y por el presente, porque se están dando cuenta del nivel de basura que se está generando. Ojo, no de residuos, porque ahí radica el principio de sostenibilidad, desde mi punto de vista, de la propuesta de este, de este proceso de producción y de vida. O sea, no nada más es la producción, es todo el proceso de vida, donde, donde empecemos como seres humanos a dejar atrás el concepto de generación de basura, porque el ser humano es el único que genera basura, y empecemos a estudiar los residuos que se generan de los procesos de vivir todos los días, los procesos de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra empresa, cuando salimos a la calle, cuando compartimos el espacio urbano, y volteamos y vemos la cantidad de residuos que cuando nosotros no los procesamos bien, o no entendemos ni siquiera cómo depositarlos en los lugares adecuados, entonces estamos generando contaminación, estamos generando basura, y estamos generando pérdidas de energía, pérdidas, entonces ahí ya no hay una economía energética, desde la persona que en lugar de tirar en un bote de basura su residuo de botella, pues lo avienta al suelo, lo avienta al parque, entonces ahí empieza la cadena de gasto de energía de las personas de la limpieza, por levantar algo que no tendrían que levantarlo de ese lugar, entonces la parte sostenible es justamente en vía hacia apoyar la naturaleza, porque al final de cuentas, si nos quedamos sin oxígeno, si el CO2 sube, si empezamos a tener problemas con el clima, con las temperaturas, con el medio ambiente, si empezamos a perder cadenas vivas, o de seres vivos, o cadenas ecosistémicas, pues eso nos va a afectar, es este efecto mariposa, entonces el hombre se debe a la naturaleza para apoyarla, y el desarrollo sostenible implica el equilibrio que vamos a tener, o que se propone tener, entre lo que el hombre extrae de la naturaleza, y a través de la transformación para crear su mundo artificial, le genera a la naturaleza, entonces no te doy, no te quito, o sea, si te quito, te repongo, y entonces estamos, por así decir, estamos tablas, ¿no? O sea, no te doy, no te quito, y estoy en equilibrio, esa es la sostenibilidad, estoy sosteniendo, no te estoy dando de más, no, sí te estoy quitando, pero lo estoy procesando de una manera que sea equitativa, para estas tres grandes columnas que se identificaron, que es la parte económica, y ya hablábamos en nuestra charla anterior, que el concepto de economía no solamente implica dinero, aunque estos costos, o sea, son todos estos costos que se pagan por contaminar el ambiente, por hacer un proceso contaminante, por no diseñar, fíjense, me parece que hay que educarnos como diseñadores, en todas las ramas, ¿no? Este, en todos los apellidos del diseño, industriales de producto, de envases, de, de arquitectos, de moda, de, porque todos los diseñadores en este gran gremio, este, producimos, creamos, proponemos, todo lo que es el mundo artificial, que le permite al ser humano vivir día con día, de una manera más amigable, ¿no? Entonces, creo que nos tenemos que educar muchísimo más, ¿para qué? Para que a su vez, nos eduquemos como consumidores, ¿no? O sea, somos al mismo tiempo diseñadores, pero también somos consumidores de otro diseñador, ¿no? Este, o de otra persona que creó, otra, otro objeto dentro del mundo, este, artificial. Entonces, tenemos que buscar la circularidad de la marca, ¿no? De la marca que va a producir, de los productos, de la, de la, de toda esta sinergia de energías para economizar, ¿no? Economizar y bajar los impactos. Entonces, y el tercero es el modelo circular. No me voy a detener tanto en esta, en esta, este, diapositiva. Realmente, a la, a la actualidad, no hay ninguna empresa, o sea, se prevé que, a lo mejor, para el 2050, pudiéramos empezar a visualizar las empresas circulares como tal, como tal. ¿Por qué? Porque no es per se la empresa. O sea, no, ¿cómo les diré? Como bajándolo a un, a algo conocido, los impresores. No es per se, o sea, no es, no es, no es solamente, no es solamente la empresa imprenta, la que se tiene que transformar. Ya eso le lleva a unos costos muy fuertes. Ya en esta búsqueda de arreglar instalaciones, buscar proveedores de todos sus insumos, revisar sus instalaciones, actualizar sus máquinas. O sea, todos esos costos, educar, trabajar cooperativamente y coparticipativamente, generando educación empresarial para poder economizar, para poder entrar en esta palabra de economía en todos los, los departamentos, en todos los, todas las miradas que integran a, y todos los departamentos que integran a esa, a esa imprenta, por ejemplo, a esa organización, a esa empresa. Pero no es ella sola, sino que a su vez sus proveedores tienen que ir de la mano con esa filosofía de cambio. Entonces, así es como nos vamos tejiendo poco a poco. Por eso no es tan rápido y no es tan barato y no es tan, 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 tan sencillo. No es tan sencillo, pero al mismo tiempo es imperante. Entonces es imperante empezarnos a tejer más rápido y empezar a co-crear con, con nuestros, con nuestros proveedores, con nuestros, con toda nuestra cadena de, de comunicación, de creación, de producción, de transportación, este, de, de comercio, ¿sí? Y revisar toda nuestra trazabilidad y nuestros impactos en cada uno de estos puntos. ¿Qué propone la economía circular? Justamente es educarnos todos para transformarnos todos. Irnos entretejiendo, irnos sumando desde cada una de nuestras posibilidades y recursos para que cada vez más el medio ambiente empiece a ser el círculo de mayor, ¿cómo les diré? Importancia. Porque, como les dije hace rato, se nos acaba el oxígeno y, bueno, viviremos conectados en tanques y a ver cómo generamos, ¿no? O sea, así se podrá generar, ¿no? Tenemos, tenemos esta, esta chispa y esta inteligencia, pero ¿quiénes podrán comprar todos esos objetos que te generen tu oxígeno, ¿no? ¿Y a qué costo? Entonces, el medio ambiente se pone de presencia y, y la sociedad y el ser humano se pone en el, en la siguiente esfera. O sea, aquí no es del centro hacia afuera, aquí es el afuera, ¿no? Desde la ecoesfera. vamos a ir empezando a darle tiempos a la naturaleza para poder tener su, su resiliencia en, en ciertos ecosistemas. Y entonces, bueno, esto se escucha, pues, muy, como, como muy rosa, ¿no? A lo mejor algunas personas de, de nuestro auditorio, pues, lo escuchan así como muy romántico, ¿no? Pero, bueno, las empresas, la gente, la sociedad, los consumidores, estamos poco a poco sumándonos, sobre todo porque las nuevas generaciones lo van a necesitar. Y ahorita lo estamos escribiendo, porque ahorita estamos en esta transición de este modelo viejo o tradicional hacia el modelo sostenible, hacia, ok, vamos a guardar el equilibrio. Este modelo ambiental es regenerativo, es decir, ahorita lo vamos a ver más adelante. la parte de ganar, 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 ganar económicamente, ganar, ganar, este, energéticamente, ganar, ganar medioambientalmente, ganar, ganar socialmente, implicará, no nada más un equilibrio, implicará que hemos comprendido cómo trabaja la naturaleza en este planeta. Porque la naturaleza no compite por competir, no genera basura, genera residuos, pero esos residuos son materias primas o materias esenciales para abrir nuevas cadenas de vida. O sea, la naturaleza cuando muere es para generar vida. El ser humano cuando ataca es para generar muerte. Entonces, eso es lo, cuando ataca en la extracción de minerales, cuando ataca en la extracción de materias primas, cuando ataca, es para generar y acabar con ese ecosistema. Entonces, esa es la inversión. Que el ser humano, la economía circular, lo que invita es un modelo económico que te va a invitar a trabajar pensando, creando tu mundo artificial, pero funcionando como el mundo natural, como el capital natural, para darle tiempo a la naturaleza a que se regenere y se transforme al paso de que nos vamos transformando, ¿no? Porque todo ser vivo nos transformamos. Entonces, pero bueno, pues que es la economía circular, ¿no? Entonces, la economía circular, y esto lo tomé de la Fundación para la Economía Circular, es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, por eso quise explicar un poco, si no llegamos al equilibrio, no podemos dar el siguiente nivel, el siguiente paso. Entonces, por eso hay una interconexión directa de las personas, las empresas, las sociedades, los países, que puedan educarse vía entender verdaderamente la sostenibilidad y equilibrar los impactos, entonces podrán dar el siguiente paso hacia la economía circular. Entonces, cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos, como el agua, la energía, el aire, se mantenga en la economía, es decir, se mantenga en estos procesos generando vida, generando, generando otra cosa que genera cadenas virtuosas de producción o de movimiento o de vida. durante el mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de estos residuos, ¿no? Entonces, lo interesante ahorita es ver los residuos que están generando todos los envases que tenemos. Y bueno, si me lo permiten, me gustaría, bueno, no sé, ahí este, si me puedan, o sea, si se ha permitido poner para esta charla un videíto, este, no sé. Sí, claro que sí. Entonces, este, voy aquí, es un video de tres minutitos, que lo voy a poner, este, este, que lo voy a poner aquí, a ver, YouTube. Y esto, a ver, bueno, no sé si haya comentarios o algo así. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir micrófonos. ahorita antes de que. Bueno, este, este video es tomado de la Fundación Helen MacArthur, que es una de las fundaciones que está impulsando, no solamente el concepto de economía circular, y que nos hace entender a través de muchos esquemas que las empresas y nosotros como personas o como diseñadores podemos poner en práctica. hay muchísimo material ahí para diagramas, para trabajo, metodologías activas, para poder entender y poder cuestionarnos cómo es que estamos visualizando los productos o los servicios, dependiendo de las empresas o de las personas o nuestra forma de vida. ¿no? Entonces, es una fundación muy reconocida que es, junto con IDEO, fueron quienes empujaron mucho este concepto de economía circular. Los sistemas naturales existen desde hace millones de años e existirán por mucho más. En el mundo natural no hay residuos, sino que la materia fluye. Los residuos de una especie se convierte en alimento para otra. La energía proviene del sol, los seres vivos crecen y luego mueren. Y así, los nutrientes son recuperados por el suero de forma segura. Y funciona. Sin embargo, los seres humanos hemos adoptado un enfoque linear. Extreamos, producimos y desechamos. Un nuevo móvil sale al mercado y tiramos el antiguo. Nuestra lavadora se estropea y compramos otra. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta finita de recursos naturales. Y en muchos casos, generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar a largo plazo. Entonces, ¿qué podría funcionar? Si aceptamos que el modelo cíclico de los sistemas vivos funciona, podemos cambiar nuestra manera de pensar, de forma que nosotros también operemos una economía circular. Comenzamos con el ciclo biológico. ¿Cómo nuestros residuos podrían contribuir a crear capital en lugar de reducirlo? A repensar y rediseñar los productos y sus componentes, así que los envases en los que vienen, podríamos crear materiales seguros y biodegradables que contribuyeran a generar y cultivar más cosas. Como dicen en las películas, ningún recurso se ha desperdiciado a través de material. ¿Pero qué pasa con las lavadoras móviles y neveras? Sabemos que no son biodegradables. En este caso, nos referimos a una nueva manera de repensar, una nueva forma de arreglar los variosos médicares polímeros, para que mantengan su calidad y puedan ser aprovechados más allá de su vida útil como productos individuales. ¿Qué ocurriría si los bienes de hoy se transformaran en los recursos de mañana? Es un buen negocio. En lugar de la cultura de usar y tirar a la cual nos hemos acostumbrado, adoptaríamos una cultura del retorno y renovación, donde los productos y sus componentes serían diseñados para ser desembrados y remejerados. Una solución sería repensar la forma en la cual concebimos la propiedad. ¿Qué ocurriría si nunca fuéramos propietarios de los bienes tecnológicos? Simplemente podríamos tener una licencia de uso por parte de los productores. Ahora, juntemos estos dos ciclos. Imagina que pudiéramos diseñar productos que fueran devueltos a sus productores para recuperar sus componentes técnicos y su materia orgánica para enriquecer la agricultura. Y ahora, imagina que estos productos fueran producidos y transportados usando energías renovables. Aquí tenemos un modelo que crea prosperidad a largo plazo. Y la buena noticia es que ya hay compañías que están empezando a adoptar esta nueva forma de trabajar. Pero una economía circular no consiste en que solo un productor cambie un producto, sino en que todas las empresas interconectadas que forman nuestra infraestructura y economía trabajen juntas. Se trata de energía. Se trata de repensar el sistema en el cual operamos. Tenemos una fantástica oportunidad para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes. En lugar de seguir atrapados en las frustraciones del presente, con creatividad e innovación, realmente podemos repensar y rediseñar nuestro futuro. Bueno, un poco aquí, déjenme volver a poner la pantalla. Un poco, de una manera muy rápida, pero muy efectiva, se explica la parte de economía circular, cómo ya se tiene que pensar el ciclo natural llevado a un ciclo tecnológico. Y esto para qué? La finalidad es cero desperdicio. Es, revisa los desperdicios de tus empaques, de tus procesos, de tus... Todo lo que desperdicias empresa, empresa, yo diría ser humano, desde la casa tenemos muchos desperdicios. Entonces, empecemos a revisarlos para empezarles a dar una vuelta. Este, esta es como la idea para entenderlo gráficamente. Aquí a la mitad se encuentra lo sostenible, ¿sí? Pero después empezamos con diseños restaurativos. Es decir, lo que estamos viviendo, lo que estamos queriendo sacar adelante con todos estos nuevos materiales, es comenzar a involucrar estos nuevos materiales y estos razonamientos de todos los patrones de la naturaleza para ayudar a la naturaleza, primero, a restaurarse. Es decir, a todas las zonas en donde hemos llegado y hemos explotado y hemos ocupado y hemos sacado. Bueno, ahora tenemos que revertir eso de una manera positiva con nuestros diseños, con nuestros productos y que esos mismos restauren o ayuden al capital natural a bajar el tiempo de su resiliencia, ¿no? Lo ayuden en su proceso resiliente bajando los tiempos. Y bueno, se llegará a la economía circular cuando podamos tener procesos regenerativos, que es justamente con conciencia estar reproduciendo todo lo que el capital natural nos da y cómo nos lo da, pero desde el mundo artificial. Es decir, que nosotros podamos, ¿cómo les diré? Bien, algo muy sencillo, los biomateriales ya son diseños regenerativos. Ya empezamos a tener materiales regenerativos. Aplicados a la medicina, pues tenemos desde el hilo con el que nos cosen o nos suturan, ¿sí?, que está haciendo la función de todas nuestras células soldado para cerrar la piel y lo está ayudando a cerrar más rápido, a que no abra, a que se mantenga o las prótesis o que cualquier, que entra a nuestro cuerpo, que comparte con nuestro cuerpo. Entonces, ese sistema cuerpo está recibiendo un nuevo material, pero ese material está ayudando al cuerpo a regenerarse o a trabajar como si fuera la parte de él, como si fuera biológicamente natural, ¿no? Es un poquito, si ese concepto lo llevamos hacia los empaques, entonces encontraríamos muchas posibilidades. Ahorita estamos generando materiales con todos estos bioplásticos que entrarían en la categoría de los primeros pasos de la economía circular vía restaurar, ¿no? Son los diseños restaurativos. Igual, estas R que les había comentado, ¿no? ¿Cómo están bajando? Pues aquí, bueno, aquí estamos hablando en México con la Ley General de Economía Circular que nos presentaron o que se presentó el 17 de noviembre del año pasado, pues bueno, ya hay una línea, ¿no? Ya hay una línea por nuestro país para empezar a revisar nuestros residuos y empezar a revisar qué es lo que va a pasar con las empresas, ¿no? Pero en general, a nivel mundial, es desmaterializar, ¿no? El video nos decía y nos hablaba de que la economía circular te lleva a pensar en desmaterializar. Ya no hagas tanto. Desmaterializa para materializar en otro concepto y generar servicio, ¿sí? Y eso es bien importante porque este pensamiento se ha filtrado a los consumidores, se ha filtrado al ser humano, se ha filtrado con nosotros. Y las nuevas generaciones, ¿no? La generación alfa, no le interesa tener un celular. Fíjense, o sea, me van a decir, sobre todo los papás, me van a decir, los que son papás, me van a decir, no, no es cierto, Raquel, es una locura lo que estás diciendo, ¿no? En el fondo no les interesa el celular per se. Les interesa el servicio o los servicios que les da el celular, ¿no? No me interesa tener un USB. Me interesa tener salvada mi información. Y esa puede estar en la nube. Y eso es un servicio. Entonces, estoy cambiando un producto por servicio. No me interesa llenarme de envases de plástico en mi casa. Y eso es lo que sucedió con la pandemia. Nos llenamos de basura. O sea, estábamos aquí y veíamos cuánto entraba a nuestra casa. Y veíamos, o bueno, una de las cosas que nos hizo replantearnos la pandemia fue la manera en cómo compramos y cómo vienen envasados y cómo vienen presentados y cuáles son los, la comunicación de los envases cuando tú ya los estás conviviendo 24 horas, porque ya no nos salíamos de casa, ¿no? Entonces, aquí es justamente plantear el servicio. O sea, cómo en el mundo del envase podemos cambiar el envase por el producto o el servicio que necesitamos de ese envase, ¿no? Y vamos a ver cómo hemos ido avanzando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estrategias se visualizan para el mundo del envase? Bueno, primero mejorar o transformar el concepto del producto. Igual, si nosotros pensamos economía circular, intercambio, producto por servicio, lo material por lo intangible, ¿sí? Lo tangible por lo intangible. Entonces, podríamos hacer un análisis verdaderamente en dónde podría encontrarse la innovación. Y no para dejar de hacer envases, sino para transformar o hacerlos de otra manera. Ahí es en dónde viene el punto dos, seleccionar materiales de menor impacto o de bajo impacto o de un impacto positivo. Si es que nos planteamos que todos estos envases o etiquetados, adhesivos, embalajes, empaques, vayan rumbo a lo regenerativo. Reducir el uso de materiales, aun cuando sean regenerativos. Porque a veces, si estudiamos un poco la biomasa o estudiamos el bioplástico que se nos vende como compostable, hay que tener cuidado porque, si bien sí se puede biocompostar, a veces, si no, por su química, si no tiene ese envase, las características para descomponerse rápidamente como fue diseñado, pues entonces se va a quedar un ratito más, ¿no? Entonces, ya no es como te lo vendieron con ese mensaje de, es que es compostable, ¿no? Porque además, no es que los enterremos completos. Hay un proceso para compostar. Porque no, tampoco, y ese proceso de compostaje de los materiales, incluyendo los nuevos materiales, pues también se lleva energía. También requiere de un análisis de eficacia y eficiencia. También requiere de un análisis de economía. Entonces, ¿qué es lo importante? Empezar a plantearnos si podemos reducir el uso y la diversidad de los materiales en nuestros empaques, ¿no? Y optimizar sistemas de distribución, estudiar la reducción del impacto del envase durante su uso. Y cuando digo durante su uso, implica inmediatamente también su desecho, ¿no? Porque hay que incrementar la vida útil de ese envase o de ese producto. ¿Qué pasa? Tenemos muchísimos envases de un solo uso, ¿no? De uses eitires. Entonces, si bien ya tenemos la contraparte de que se están trabajando todos estos materiales con maíz, con soya, o sea, sí hay productos, pero otra vez tenemos que ver qué tanto es importante estar produciendo todos estos envases de un solo uso, del úsese y tírese, del me lo acabé en 15 minutos y ya llega la basura, ¿no? Hay que incrementar el uso de materiales reciclados y para reciclar, ¿no? Y de materiales biodegradables, ¿no? Y disminuir, bueno, eso lo han venido haciendo ya desde el siglo pasado, ¿no? Este, y es muy costoso para las empresas, cuesta mucho. O sea, estos puntos que se dicen muy rápido y que a lo mejor dicen, ay, pues sí, tienen una lógica, verdaderamente que una empresa lo lleve a cabo requiere de mucha ayuda de la sociedad. Requiere, ¿por qué? Porque cuesta dinero, ¿no? O sea, implicará a lo mejor hasta que cambien su maquinaria, sus herramientas, su infraestructura, ¿no? El simple hecho de cambiar la iluminación, de pintarle las paredes para que la gente trabaje más a gusto, con más luz, estén más cómodos en su trabajo, les dé gusto llegar al trabajo, conozcan más de su trabajo. Todo eso es economía circular y todo eso se ve reflejado en el precio de un producto, ¿sí? Sobre todo vía sostenibilidad, ¿sí? Vía proveedores de materias primas, ¿no? Todo lo que cuesta esta parte que realmente las empresas, yo digo, las empresas necesitan que todos nosotros, desde nuestras trincheras, las apoyemos. Porque, o sea, no es que yo sea hipercapitalista. A veces unos me dicen que yo hablo como socialista, otros como casi imperialista, otros como capitalista. No, no, no. Hablo desde la sobrevivencia de cada uno de nosotros. O sea, tenemos que tejernos, tenemos que ganar, ganar. Eso es lo que implica este modelo económico. Y no van a bajar los precios de estos nuevos materiales y no vamos a poder generar la tecnología más rápidamente porque eso tiene muchos costos implicados. Si la sociedad, si los diseñadores, si las marcas no apoyamos a estas empresas, ¿no? O sea, si entre todos no nos apoyamos. Entonces, algo que es muy interesante es revisar la morfología del envase, por ejemplo, y la reducción del espesor de pared, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ir viendo, este es un pequeño ejemplo porque tampoco quiero llevarme, tomarme muchísimo tiempo. Yo agradezco, pero no quiero tomarme demasiado tiempo. Pero quise hacer en esta presentación como una parte histórica para que veamos entre todos y charlemos, si ustedes están de acuerdo, cómo hemos ya ido cambiando. Ya nos hemos ido transformando, pero a lo mejor no nos hemos sentado a reflexionar cuánto hemos cambiado. Por ejemplo, hemos empezado desde el siglo pasado a generar envases para reducir materiales y desmaterializar. Aquí, por ejemplo, este no es un refil, este ya es la botella. Entonces, esta botella, bolsa-botella, stand-up pouch o como ustedes le quieran llamar, ya tiene el asa adicionada y el sistema de vertedero para poder justamente vertir la leche o el jugo o lo que se tenga. Pero, ¿qué más se tiene? Se está desmaterializando también como residuo. O sea, no solamente tiene presencia en Anakel porque se puede autosoportar, porque le puedes aplicar el diseño gráfico, toda la comunicación, porque además en su momento fueron envases que además comunicaban a las marcas un posicionamiento, las hacían posicionarse de una manera diferente. Este, sino que después de todo esto, pre-consumo y consumo, están pensadas para un post-consumo. Y esto, ¿para qué? Para reducir aire en la basura, ¿sí? Aire en los sistemas de limpieza. Y entonces, reduces el impacto a través de menos material, ¿no? Por ejemplo, aquí es la misma morfología y solamente tenemos la misma bolsa, le cambiamos su sistema de dosificación y entonces podemos obtener que por gravedad estamos, pero sacándole hasta la última gota y es nuestra botella y es una botella, botella-bolsa que la podemos, este, no nos ocupa, no nos ocupa el mismo espacio incluso en funcionamiento, en nuestro baño no nos ocupa el mismo espacio. Este, y al finalizar tenemos prácticamente una nada de residuo. Esto dio paso, este pensamiento de reducir, reducir paredes, transformar en lugar de hacer multilaminados, a lo mejor hacer stand-up pouches, ¿sí? Todo este previo de los, de desmaterializar dio paso justamente a los envases rellenables. Y hemos vivido, se fueron introduciendo y todavía se siguen vendiendo, que como primera compra tú adquieres tu producto en un envase como más estructural, ¿no? A lo mejor es el envase de posicionamiento, el que está en el anaquel, el que compite con la, con el otro, ¿no? Con el, con el que está al lado, el que, el que te habla, el que, el que tienes en tu baño, en tu cocina, en tu sala, el que ocupas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las empresas se dieron cuenta que podían reducir generando la línea de rellenables. Y entonces, tienen las bondades de, de, de estos anteriores, ¿no? De los que desmaterializan y reducen, junto con el poder dar el servicio para que la gente no es, no se llene de plásticos o de cartones o, ¿sí? No se llene de plásticos y por lo tanto esos plásticos puedan frenarse el que lleguen a los vertederos, el que llegue a la basura. Porque además, en el caso de los plásticos, si bien sí se pueden reciclar, pero también los costos, los costos para el reciclado son altos. Y no todos los países tienen desarrollados tan, tan eficientemente estos sistemas de, de reciclado de, de tantos plásticos que tenemos en el planeta. Entonces, esta es una manera con los rellenables de reducir el volumen, ¿no? Y lo vemos no solamente como para, para productos que estén en anaquel, sino que se pensó en todo, en todo el concepto, ¿no? Estos son los cartuchos rellenables de tinta, este, para las impresoras caseras. O impresoras con, o impresoras en, en papelerías, ¿no? De las, de las, de las semiindustriales. Entonces, y bueno, ya hemos visto que en, en ese caso, ya hemos evolucionado y ya hasta las impresoras caseras, pues ya tienen sus cartuchos incluidos rellenables. Es donde ya entonces compras el, 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 el botecito y tú lo vas rellenando y ya no tienes que estar tirando cartuchos con todo el sistema. Porque ahí también, pues había todos los metales que, que implicaban por cartucho. O sea, todo el sistema de empaquetado del cartucho para mantener, eh, que, que, la, la tinta en, en, en equilibrio, ¿no? Porque las tintas, este, tienen, o sea, pues tienen, eh, elementos que, 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 bueno, pues se pueden sedimentar, en fin, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de estos cartuchos, eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero las primeras impresoras que, que llegaron a nuestras casas, pues eran, sí, independientes. Había, había, había impresoras que si te fallaba uno, pero tenías el otro, eh, a tope, este, pues por ese ya no te imprimían nada, ¿no? Sea el negro o sea de cualquier color, se han, se han ido eficientando. Todo ese sistema de empaquetado para mantenerlos limpios ha hecho que, este, pues que se haya, que se piense en, en, en todas estas reducciones. De estos dos anteriores, después vivimos los envases híbridos y genéricos, o genéricos híbridos, ¿no? Porque los envases genéricos ya existían. ¿Cuál es un envase genérico? El envase genérico es el que se produce masivamente y cada marca lo personaliza a través de su comunicación y de su, y de su etiqueta, ¿no? Entonces, ya existían los envases genéricos, pero no existían los envases genéricos híbridos de los dos conceptos anteriores que hemos visto, ¿no? Este es un ejemplo donde estamos eliminando envases, ¿no? Este, estamos, estamos haciendo refil, el concepto de refil. Sin embargo, es en una parte pequeñita, este, entonces reducimos y desmaterializamos. Y a ello nosotros todavía podemos generar toda esta parte de la reformulación. Fíjense, la, 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 la parte de la dosificación a través de las coronas o las roscas genéricas que reciben diversos tipos de, de sistemas de cierre, ¿no? O de dosificación, nos permiten entonces generar envases que van, yo los llamaría metagenéricos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuperas muchas cosas en este, en este diseño de envases y los envases se revalorizan en el mercado. Y, pero se revalorizan desde la función del consumidor, desde cómo el consumidor los está ocupando, porque a lo mejor nada más es cambiarle, pues, la tapa y el sistema de dosificación. Y después pasamos a los envases retornables. Bueno, pasamos a los envases retornables porque hay que acordarnos de que los olvidamos. O sea, a través de, 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 de la historia con todo esto de úsesese y tirese, de ya no me lo regreses, del plástico, del boom del plástico, y no tengo nada contra los plásticos, creo que hay que saberlos ocupar y sobre todo, este, diversificar y darle salida. O sea, ya existía el concepto de retornable, ¿no? O sea, existía desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, tatarabuelos, ¿no? Donde llegaban a las tienditas y cambiaban el envase vacío por, por el, por el envase con el producto. Sin embargo, se dejó de hacer. Y entonces eso generó un impacto ambiental altísimo. Entonces, hay, hay empresas como esta de perfumería, Le Labo, que incluso vean la etiqueta. Te la, te la hacen en el, te la, te la hacen en el momento, te la imprimen. Y todavía hay, hay empresas justamente de perfumería que son entre ellos competencia. Que, este, que además le puede, te la pueden personalizar. O sea, en ese momento te hacen la fragancia, solamente tienen materias primas en su local. En ese momento te hacen la fragancia o te generan el producto, te lo envasan, te lo etiquetan y te lo entregan y te personalizan la etiqueta. Entonces, vean cómo esto está gustando mucho. Esto está gustando mucho. Vean, vean la sencillez de la etiqueta, no por, vamos, lo, 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 lo simple a veces es lo más complejo. Pero a lo que voy es que vean cómo con una sola tinta se, se posiciona todo el concepto. Sí, eso está muy fuerte ahorita en los consumidores, sobre todo de Europa, donde, donde están mucho más avanzadas las normativas sobre los plásticos y sobre los residuos, más que en otro, en otras partes del planeta. Entonces, las nuevas generaciones, lo que les importa es la comunicación, la historia detrás del producto que están consumiendo y no les importa si ese producto tiene una tinta y más bien quieren saber si esa tinta es vegetal o es una tinta tradicional, si es base a aceite, si es base a agua, si es orgánica, si es comestible, si es compostable, ¿no? Entonces, vean, tenemos que mirar hacia lo que la juventud, hacia lo que el futuro está mirando y sumarnos a ellos, ¿no? Porque, ¿por qué ese va a ser su futuro? Entonces, bueno, estos envases retornables han generado también un ciclo, claro, de apoyo por los gobiernos, este, donde ya se empiezan a sumar otras categorías de envases y otras, y otras categorías de productos para este concepto del reciclaje, ¿no? Donde, incluso, por ejemplo, en esta empresa, en la empresa anterior, le lavó, si tú llevas tu envase, te hacen un descuento, porque lo que estás consumiendo, pues es, no es el envase, ellos lo lavan, ellos lo, sus envases, junto con sus etiquetas, no están llegando a la basura. O sea, eso es lo interesante, o sea, el concepto del bote de basura, ¿dónde lo tiro? Pues ni siquiera está llegando, porque te vuelves fiel a la marca. Entonces, vean, todo lo que, todo lo que se está planteando alrededor de ello. La marca no tiene que salir a recolectar. La marca no le está, no está ni siquiera, el concepto del punto verde es que las marcas van dando seguimiento a sus envases, este, para ver en dónde están llegando después de, del desecho, ¿no? Aquí ni siquiera necesitan de esa certificación, o sea, ya hay empresas que ni siquiera necesitan eso, porque el propio consumidor, a través del storytelling, a través del posicionamiento, a través de la comunicación, a través de la filosofía, a través del look and feel, del envase, del producto, de que está, de que hace empatía con esa nueva manera de diseñar las etiquetas, de posicionar los envases y los productos, es el consumidor el que los entrega a la propia marca, el que se dirige porque quiere tomar de nuevo, quiere continuar con esa fragancia, con esa bebida, con ese alimento. Y entonces, ahorita lo que estamos viendo es justamente los envases para eco-recargas, que eso es lo que arranca fuertemente, ahorita está, sobre todo, les repito, en Europa, ya Estados Unidos, ya Canadá, ya nosotros, México ya también lo tiene, Chile, Argentina, ¿no? Latinoamérica. Este proyecto es algo muy interesante, este, de hecho, la Fundación para la Economía Circular, justamente está trabajando con países en Latinoamérica, ¿no? Europa y Latinoamérica, Portugal, este, y la zona del Mediterráneo. ¿Para qué? Para impulsar este tipo de envases. Los envases de eco-recargas cada vez más van a necesitarse diseñar para los consumidores. Porque esta innovación de pensamiento, porque no deja de ser un envase que tiene un, a través de un sistema de impresión, ¿no? Este, soporta una tinta o un etiquetado y, este, y se vende al consumidor. O sea, ese concepto, más bien, esa trayectoria no ha cambiado. Lo que cambió es el cómo, el qué se hace después. Y, por lo tanto, nos hace replantearnos el cómo de los envases y de qué materiales y cómo van a ser, cómo se van a llenar y cómo se los vamos a comunicar a las personas, ¿no? Entonces, los envases para eco-recargas están muy fuertes. Vean, o sea, este, por ejemplo, se llama, y lo pueden googlear, la fuente L'Occitane. Este, este, esta fuente, así le llaman, pero es, es un módulo de refil. Nada más que aquí la diferencia es que llevas el envase, ¿no? Este, o compras ahí por primera instancia tu, tu envase. Ya después puedes ir por tu shampoo y por tu crema. Este ahorita está, este, me parece que en Madrid, o bueno, en España, este, este, Francia, España. Y entonces, ¿esto qué va a implicar? Fíjense, va a implicar, lo que pasa es que a veces me han preguntado, es que los impresores se van a quedar, este, sin trabajo. Es que los diseñadores se van a quedar sin trabajo. Es que no. Lo que propone la economía circular es más trabajo, más trabajo para todos. Es co-crear con todo el ciclo de todos los actores, todas las empresas, todas las organizaciones que intervienen para que ese producto, producto, no estoy hablando del envase, producto, llegue al consumidor y le ayude al consumidor a vivir día con día. Ahora, ese producto va a necesitar envases. Pero estamos, por un lado, desmaterializando envases masivamente para materializar en otro concepto de envases. En los productos que no tienen empaque, pero que sí lo van a tener. Entonces, la gente ahorita, los alfa, esta generación, lo que está pidiendo es justamente algo más sencillo. Y algo personalizado, algo que sea, que si bien yo lo voy a comprar en todos estos lugares de venta, miren, esta es toda una tienda que se llama The Refill Shop, ¿no? Esta está, me parece que en Londres. Y ahí te venden de todo. O sea, así como te pueden vender, al parecer se ven cosas solamente de limpieza, pero no tú entras, ya hay alimento, ya hay café, ya hay bebidas. O sea, es todo para tu refil. O sea, tú tienes que llevar los envases porque el costo inicial del envase o de los retornables, este, no, no, o sea, sí te costaría un poquito más, pero si tú llevas tu propio envase, tu propia bolsa, no hay ningún problema. Hay, estas máquinas, por ejemplo, esta, esta máquina de la fuente del Occitán está calculada para darte el contenido exacto. O sea, pueden ocupar o pueden imprimir la E, porque ya, ya está pesado el envase o se pesa el envase para que se complemente con la cantidad que tú estás comprando, ¿no? Entonces, ya están calibrados estos nuevos sistemas y por supuesto que se va a necesitar comunicación visual. Por supuesto que se va, y ojo, estoy hablando de comunicación visual porque también todo este nuevo mundo de la tecnología nos lleva a la necesidad de conectarnos de manera diferente. en la compraventa de la compraventa de los productos, de los servicios, ajá. Y ahí tenemos a los QR, ¿no? Los QR, todos estos códigos que no, que, que, que nos pueden meter a un video, que nos pueden dar información sobre, incluso si yo voy a comprar una semilla, sobre la semilla, sobre su lugar de producción, sobre la producción, sobre la gente que lo cultivó, sobre la finca que se cultivó, este, en donde fue cultivado. Ahí es esto donde estamos ganando todos. ¿Por qué? Porque el consumidor no solamente se lleva esa semilla, se lleva toda la comunicación detrás de esa semilla para que él la pueda transformar en el producto que quiera, ¿no? En el, en el, en el, en la comida que quiera, este, en lo que quiera. Este es otro proyecto, este me parece que es de Chile, que se llama Algramo, que ya tiene, ya tiene tiempo que arrancó. Fue uno de los pioneros de, 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 de este concepto. Donde comenzaron en, en, en las tienditas a poner, ¿qué pasaba? Eh, en zonas marginadas, el costo de los envases es alto. Comprar los, pre, comprar pre envasados los productos etiquetados con una marca que los avalece, vuelve muy caro. Entonces, eh, estas, estas personas lo que hicieron fue ir a las tienditas, desarrollar un nódulo de dosificación de semillas, de productos, de alimentos, y que la gente pagara verdaderamente, si necesitaba frijol, un kilo de frijol, pagara por el kilo de frijol, no por el envase, más la etiqueta, más la transportación, más, sino. Y eso economizaba, eso es pensar en la sociedad. Eso es, era, eso fue gestándose, gestándose, y ahorita no solamente tienen este tipo de fuentes de, de relleno o de compra en las tienditas, que porque ahí son fijas, sino que ahorita ya tienen sistemas de puntos de venta móviles, y no solamente te venden alimentos, o sea, no solamente te venden semillas, no solamente, sino también podemos ver que están vendiendo eh, producto para mascotas, y están vendiendo comestibles, y están vendiendo líquidos de limpieza, ¿no? Este, o sea, ampliaron su, su portafolio de productos, ¿por qué? Porque ya no solamente la gente va a las tienditas, sino que ellos van a donde está la gente, pero lo interesante es que tienen el sistema también para depositar los envases, entonces reciben el producto y depositan el envase. Entonces, otra vez, en ese punto, la, los envases no están llegando a la basura. Fíjense cómo se está generando una captura donde ya no se ensucian, ya, ya, ya ni siquiera esta economía de la energía genera una cadena verdaderamente grande de economía, de economía para todos. Y bueno, la pregunta, me voy a ir más rápido, y la pregunta, ¿y eso es todo? Pues no, no es todo, ¿no? Hay que buscar la circularidad, como dije, desde la marca y hasta el consumidor, porque también hay que, también tenemos que, 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 que educarnos como consumidores. En este caso, las empresas también se están transformando y sus esfuerzos se suman. Y aquí les voy a poner rápidamente unos ejemplos, porque en la charla anterior, bueno, que esto ha sido monólogo y me da mucha pena, pero me pueden interrumpir cuando quieran, porque no es interrupción, es, es compartir, ¿no? Es, es que a mí me daría mucho gusto. Pero, este, eh, aquí, eh, sí puse algunas, algunas marcas, no porque sean las únicas, y me daría muchísima pena, porque yo sé que puede haber muchísimas más. Este, este, entonces, nada más es como ejemplo, porque en la invitación pasada, como que la gente quería saber, pero, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo las encuentro? ¿No? Y eso está muy padre, y eso está muy bien. Este, este, pero, nada más quiero decirles que no son las únicas. Hay muchas empresas que, que trabajan todos los días, que se están transformando todos los días, que a lo mejor no lo cacarean, o a lo mejor no lo, no lo, no lo sacan a la luz. Y en eso es en donde los tenemos que ayudar. En que, en que se den cuenta que cambiar los focos de su empresa, que acercarse a sus trabajadores para preguntarles cómo están, para darles un curso, para, para co-trabajar con ellos. Eso, es empezar a hacer economía circular, es empezar a plantearse las cosas de una manera diferente, hablar con tus clientes, y proponerles una manera diferente de presentar tus, los productos, las etiquetas, buscar, no solamente buscar el mejor precio, el mejor costo al mayor alto, al mayor alto precio, ¿no? Un poco lo que, tristemente, estamos viviendo ahora con lo, la cuestión de la venta del petróleo de Rusia hacia China. Que eso va a hacer que China compre el petróleo a un costo mucho más barato y que pueda comprar lo que, ¿no? Lo que pueda. Entonces, no, no es eso. Eso es lo que, desde la economía circular, pues no, no debe de ser. Debemos de trabajar juntos. Este, debemos de trabajar por un bien común. Entonces, bueno, aquí las, las, las empresas están trabajando por productos con nuevos materiales, ¿no? Habíamos dicho, popotes no, popotes ya no, no los queremos ver. Ah, bueno, pero alguien se dio cuenta que hay personas, por ejemplo, personas que requieren comer a través de popotes. Si no comen así, no comen. Si no sería a nivel de jeringas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor le acaban de sacar la dentadura. Y entonces, nada más puede absorber, no puede masticar, por, por, por así decirles, ¿no? Entonces, ¿en dónde están nuestras oportunidades? Pues a lo mejor nuestras oportunidades están en donde alguien dijo que no, entonces nosotros encontramos un sí. Y entonces podemos generar cadenas virtuosas. Hay empresas que están desarrollando, se están desarrollando bajo nuevos certificados, ¿no? Como el, el, el certificado B, de, de, de B-Lab, ¿no? Como esta empresa que se llama Bodega Cero, que es mexicana, que aquí les puse una infografía muy rápida de el impacto positivo que ha hecho por su filosofía de vida, ¿no? Está evitando empaques de un solo uso y es una de las tiendas en las que tú puedes llegar con tu empaque y te cobran el producto, no te cobran el empaque, ¿sí? Este, selecciona a sus proveedores de productos locales, este, o regionales, pero para, para poder dar crecimiento de región, generar, este, productos y cadenas de suministros libres de empaques desechables, desechables, ¿no? O sea, si van empacados, porque por el transporte es importante, utiliza ingredientes naturales, no contaminantes al agua y al suelo, ¿sí? En fin, entonces, por materiales o por cómo están trabajando, cómo se están echando a andar junto con sus, con sus socios comerciales o socios de producto. Esta es una marca, y aquí me van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver el empaque? Bueno, hay, hay, hay empresas que están por un proceso creativo consciente, ¿sí? Entonces, esta es una de ellas, es CIWA, es una marca también mexicana, esta, esta marca es de moda, ¿no? Es de, desarrollan ropa para, para mujer, trabaja con la, con, con fundaciones y asociaciones, una de ellas es con la asociación reinserta, ¿no? Este, y el costo de, cuando venden una prenda a esa fundación, es a la que le dan un 1% de sus ventas. Es decir, la mujer en la cárcel que ayudó a coser, que hizo esa prenda, recibe, recibe, digamos, remuneración y reconocimiento por su trabajo profesional en esas, en esa producción, ¿no? Y así, también, este, trabaja con la Fundación de Niñas de la Calle, ¿no? Y, eh, está certificada por cuestiones de medio ambiente, porque se fija de dónde vienen sus fibras, cómo son sus colorantes, en fin, el trabajo con, con, con su gente de producción, con las comunidades y, eh, con la forma o filosofía de desarrollar los procesos creativos de los productos. Y, ¿qué tiene que ver el empaque? Bueno, pues, porque las prendas te llegan, eh, bajo un sistema de, de, de empaquetado. La prenda se tiene que etiquetar, ¿no? Se tienen que imprimir etiquetas. Se tiene que utilizar todo este sistema donde te dicen tu talla, este, cumplir con la normativa, eh, oficial mexicana para textiles, dependiendo de las, de las fibras con las que ellas crearon, este, y los colorantes y las formas de lavado, en fin, todo lo que la norma de textiles te implica que debes de comunicar. Entonces, acuérdense que, que el mundo de, de, del envase incluye las etiquetas y toda esta normativa, ¿no? Que, que no debemos de olvidar. Aquí les puse, y bueno, les puse a Aero, que es, este, una empresa argentina, por, por mi querida amiga Patti. Este, eh, ellos son una empresa muy interesante de creativos, que, que ellos empezaron a ver todos estos residuos de, de todas estas, este, lonas y todo, y ellos empezaron a hacer su, ellos proponen puros materiales, materias primas a sus clientes. Ellos trabajan fuertemente con sus clientes, tratándolos de involucrar en este pensamiento cíclico, en esta economía circular, y mostrándoles la verdadera ganancia de empezar a pensar diferente, ¿no? Y, por ejemplo, Iconosur, ¿no? Es de, es de Chile, es otra empresa de, de, de creativos y de imprenta también. O sea, imprimen y son, este, tienen el departamento creativo. Este, que ellos tratan de eliminar adhesivo y tratan de eliminar el menor número de, de elementos. O sea, o sea, lo tratan de, de tener de una sola pieza para que con candados, ¿no? Pueda, se puedan armar los empaques, las tintas, ¿no? A una sola tinta, y entonces empezar a bajar impactos y, pues, también sus tipos de tintas, ¿no? Eh, Grupo SAD es una, es, es una imprenta mexicana. Este, sé que existen muchísimas otras más que están trabajando, como les decía, en una economía sostenible y en una economía circular. Entonces, este nada más, ¿por qué, por qué puso? Se van a preguntar, bueno, ¿y por qué? Si sabe que, que, que existen más, ¿por qué no puso todas? Bueno, porque estas, eh, estas marcas que les estoy presentando, eh, tienen una, tienen el certificado B. El certificado B tiene varias, es, eh, varias líneas y varias, eh, dimensiones que se trabajan con las, los, los despachos, con las agencias, con las organizaciones, con las marcas, con las empresas, para que encuentren sus puntos de mejora. Y una vez que se determina en qué se certifica, este, entonces puede continuar sumando otras esferas para mejorar su, 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 pues, su producción, sus ganancias. Ajá. Entonces, ese fue mi criterio para ponérselos, ¿no? Pero también existen quienes trabajan, eh, o quienes voltean a ver el trabajo conjunto con los proveedores, ¿no? Perdón, Raquel, mire, está muy, está muy interesante lo del certificado de, no sé si alguien aquí en el panel tenga alguna pregunta. Vamos a abrir micrófonos, como dijo esta Raquel, compartamos, si quieren abrir micrófono, vamos a hacer, pueden hacer preguntas. Para. No, ninguna. Ok. Alguien más que quiera del panel, y yo, este, seguimos entonces. Ya, ya estoy a punto de acabar porque sé que nos hemos llevado mucho tiempo, pero yo, yo les agradezco su tiempo y, 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 y bueno, porque yo me puedo apasionar, pero voy, voy, voy cerrando, voy cerrando. Bueno, aquí es trabajar con proveedores, ¿no? Este, hay, hay muchísimos proveedores, por ejemplo, y Graphic trabaja tintas ecológicas. Este, hay, hay trabajo con tintas vegetales. Hay, hay, hay mucho trabajo, se está generando mucha tinta comestible y esto es bien interesante. Me voy a parar y les voy a, les voy a presumir. Y si es una presunción. Esto es para, y, 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 si lo quiero presumir porque es para presumir, es para un chef mexicano. Este chef mexicano va a, va a competir en este, en esta competencia que es cada tres años, que es una competencia de chocolates. Entonces, eh, entonces, eh, se selecciona a una, a un chef, eh, por continente, cada tres años. Y, bueno, este, tenemos preseleccionado a un chef mexicano que está compitiendo por México y Latinoamérica. Entonces, para mí es un orgullo, es un, es un joven, este, que ahorita está trabajando como, como investigador, chef investigador, este, para una marca de chocolates, ¿no? Este, para, para, bueno, no, no voy a decir marcas, ¿verdad? Porque después te metes en, en problemas. Pero, este, pero, este, pero él, su propuesta es, su, su propuesta de chocolate con lo, con el que va a concursar tiene que ver con este rescate sostenible. Entonces, la propuesta que, que se le hizo fue un envase que surgió de la cúrcuma, este, le, 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 le produjimos, no solamente yo, este, este, aquí hay, eh, otras personas involucradas, eh, la diseñadora Lorena Corean, 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 Coreano, este, y yo diseñamos el empaque. Y, bueno, aquí va a ir su chocolate, y esta es una pieza que sale, que, que es la, la pieza interna que amarra el chocolate. Y esto está hecho con cúrcuma. Entonces, este, es, es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque esto no, 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 no va a contaminar, ¿no? Este, y esto está serigrafiado, ¿no? Por ahí me, me decían, este, me decían, que, 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 en qué se podía aplicar, en algún momento me dijeron, oye, pero las tintas comestibles, ¿cómo, cómo lo puedes aplicar? Pues es que lo puedes aplicar en empaques, ¿no? Lo puedes aplicar en productos, puedes hacer libros, cuentos comestibles. O sea, la cantidad de cuestiones trabajando en conjunto con proveedores que se están sumando a una mentalidad diferente, y que ahorita sí, este, les repito, sí llega a ser un poco caro, ¿por qué? Porque nos falta la masividad. Nos falta platicar con nuestros clientes, platicar con las marcas, y que, y que suelten tantito estas restricciones, de que, si no es en esto, no, no lo hacemos. Este, este, hace, el mes pasado me invitaron a, a participar a una, a una propuesta para una marca, para, justamente, un proceso de innovación. La marca está tan cerrada, este, la, la gente in-house está tan cerrada en, que no se tiene que salir de esos parámetros y de esos límites, que ya no ves más allá. Claro, siempre cuando tú tienes el problema, estás así, ¿no? Cuando el problema es de la otra persona, como que puedes visualizarlo un poquito mejor. Y la marca, en esa desesperación, lo que, lo que hizo fue, necesito generar un proceso creativo, con alguien que no tenga ni la más pajarolera idea, de lo que, de las máquinas que yo tengo en mi planta, y de que si entra o no entra el envase, y si se va a, o sea, necesito cambiar mis envases, para algo de innovación. Y, entonces, bueno, pues, pues, se generó una, una tarde de innovación, donde todo es posible. Ahora, por supuesto, todo es posible, pero, en, o sea, aquí entra una, casi una contradicción que ustedes me pueden decir. Este, la creatividad y la innovación no surgen de la nada. Sus bases están en la investigación y en el conocimiento. En la cooperación, en la co-creación, en el entendimiento y en el respeto. Si no arrancamos de eso, todo puede ser. Y, entonces, ahí nada les funcionaría. O sea, esa, esa pudiera parecer la contradicción, sin embargo, cuando tú conoces el producto, porque acuérdense que un envase y un embalaje y una etiqueta, todo el diseño surge de conocer el producto, o sea, de adentro, del corazón, de lo que se va a vender, de lo que necesita el consumidor, hacia, hacia afuera, para que le llegue bien, en buenas condiciones, para que comunique, para que se posicione, para que reconozcan a la marca, para que llamen el punto de venta, para que tenga un mundo a su alrededor de comunicación, este, que apoye las otras líneas, los otros sabores, las otras presentaciones. Todo eso es, todo es conocimiento y todo eso es parte de este mundo tan maravilloso. Entonces, como, como les comento, o sea, las tintas comestibles están siendo ocupadas increíble, ¿no? Papeles, ¿no? Sus tratos que tienen, bueno, o que están certificados, ¿no? Por supuesto, que quiere decir que sus fibras vienen de bosques que están, este, pues, controlados, que están cuidados, ¿no? Pero, pero sobre todo hay que ver a todos los proveedores, el que me vende el adhesivo, ¿no? Que el adhesivo sea base agua, que, que no entre en conflicto con mis, con mis materias primas, sobre todo si yo voy a cambiar una materia prima y esa materia prima va a ser una, un nuevo, un nuevo material, ¿no? Entonces, tengo que ver compatibilidades en todos sentidos, no solamente la compatibilidad hacia el producto. Ese, ese es el primero que se revisa, pero no es el único. Entonces, eso es muy importante, este, tomarlo en cuenta. Y, pues, bueno, con esto les agradezco y les agradezco su tiempo y todo. Y estoy... ¡Aplausos, aplausos! A todos los relacionamientos y a todas las locuras que quieran. No, no, es que tú mencionabas, Raquel, ah, están de acuerdo o hay preguntas o ok, y la realidad fue sumarse, lo digo, desde varios puntos que mencionaste, como también desde el lado del ecodiseño y de cómo partió todo esto, pues, la fundación L. MacArthur, pues, bueno, voy a hablar. Yo ya me estuve anotando de esto y que lo había dicho al principio. Es esto, a lo mejor, y si mencionamos cómo transformar, es un poco como cambiar nuestro chip, va. Yo lo llevo a cómo estudié en un tablero, tuve que hacer, sí, una transformación y ahora voy en una evolución. Y si todos han podido seguir la plática tuya, finalmente es hoy lo que en el caso, el caso del gramos chilena, que decía, sí, tal cual. Yo cuando era chica, la acompañaba a mi madre con el envase, íbamos, refil, y tenías que tener cuidado a ver cuál era el, para el, allá le decimos, el, ¿cómo se llama? El detergente, es el lavatraste, el detergente, y tenías que separar, ojo, con la lavandina, miren, parece clase de mexicano-argentino esto. Y es como volver, lo que pasa es que nosotros mismos fuimos los generadores de toda esa cantidad de residuos, por simplificar tiempo. Pónganse un poco a pensar, y fue porque antes no teníamos ni tampoco el microondas, ni pues nada, no, no era la mamá y cocinando y ya, la, la, y así. Entonces, y ahora estamos como regresando, y las nuevas generaciones son esto, el buscar. Y la otra punta, como que, el saber ese, ese origen para investigar más. Y la otra que mencionaste, el tema de servicios, es que es así, y hay un caso de economía. O sea, hoy, una fábrica que genera, esperen, porque me va a salir, no, me está saliendo en argentino, por dios, no. Lo de la luz, que yo digo, la amparita, como que dice. Los focos. Los focos, ah. Perdón, 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 audiencia, pero bueno. El negocio no está eso, sino en darte, el brindarte el que tengas energía para que prendan tus, y solucionarte. Entonces, hoy está así. Y digo, yo te puedo garantizar que me, no soy tan joven como los que mencionaste, pero yo me identifico con el tema del teléfono. Yo quiero el servicio, no me interesa si tiene chochitos o lo que sea. Yo quiero el servicio. Y en muchas partes, sí, es eso lo que está pasando. Y perdón que me agarró la... Esa palabra. Y en la otra es que constantemente decimos educar, y no importa si partes de algo pequeñito, o como que si de repente te inculcan algo dentro de tu empresa, y estás en la empresa, porque ahora estamos todos como más tiempo en casa, es que eso mismo lo lleves a tu casa, o algo de tu casa lo puedas empezar a implementar. Pero a veces estamos muy en eso de que, pues, ay, si no lo hacen, ¿no? Pero, bueno, y hay empresas de las cuales realmente ya llevan, creo que es este el segundo año, o el tercero, haciendo esto lo que dicen consumo cero, y es así. El ahorro de cantidad de consumo de energía, que tal vez se notó más, ahora es como que menos, pero fue algo desde la compañía, llevarlo a la casa, y es así, es una manera de educar. Pero bueno, dejo a la señora Lili. Es un excelente tema. Como lo comento, Pati, un excelente tema, y bueno, pues, aquí los comentarios son excelente tema, buenísimo, gracias. Gracias a todos. Muy buenos los comentarios. ¿Alguien aquí en el panel quiere abrir micrófono, quiere hacer algún comentario? Pues yo agradecerle otra vez a Raquel, desde que la conocí y empecé a platicar con ella, como les llegué a platicarle a Lili y a Pati, así de, acabo de conocer a una chica que está haciendo los empaques, este, a base de materiales, este, naturales, sustentables, hay que traerla. Y pues bueno, coincidimos ahí también en la Unión Unimac, como, este, y ahí fue, pues hicimos match, y pues encantada que estés aquí nuevamente compartiendo tus conocimientos, tu experiencia, y pues, ¿cuándo vamos a visitarte también para ver todos los desarrollos que estás implementando, que estás haciendo? Gracias, sí, pues, bueno. Gabriel, Gabriela levantó la mano. Adelante, Gaby. Gaby, tienes tu mano levantada, ¿quieres hacer algún comentario? Tiene el micrófono apagado. Gaby. Ah, eso iba a decir. Gaby, gámbial. A ver, déjame. Le dio. No se puede. A ver, déjame. A ver, permíteme. Que no se escribe. Ah, que no se puede, dice que la. Sí, a ver, trata de abrirlo porque yo, sí, yo no lo puedo. Porque trata de activarlo, pero me dice solicitar para reactivar audio. Lo tienes que reactivar. A ver. No. Ojo. O puedes dejarla aquí en el chat. Bueno, en lo que Gaby nos puede acompañar con sus comentarios, ya sé que Gaby es. Y quiero comentarles que ella, Gaby Pitch, es la directora de Sustainable Commons, que es una organización que justamente adoro, respeto y aprendo mucho de ella y de todo su trabajo profesional. Ella entreteje, justamente, ella hace economía circular, tiene unos proyectos increíbles que está echando a andar entre varios actores para trabajar revisando los residuos de la zona de Xochimilco y generando co-creación y co-productos. Este, justamente, con ella estamos ahorita desarrollando nuevos materiales, papeles, cartones y todo para unas etiquetas de los materiales de hortalizas y lactofermentos, este, que se están desarrollando por las personas, este, por los productores de Xochimilco. Entonces, pues no sé si sobre eso es lo que ella quería marcar, pero Gaby, muchísimas gracias por estar, pero sobre todo muchísimas gracias por todo tu trabajo, así como Lili, que es todo un trabajo atrás para poder integrar y tejer a cada uno de los actores que, de alguna u otra manera, o se nos ocurren cosas o estamos, este, pensando o estamos preocupados o estamos estudiando o estamos investigando alrededor del mundo del envase, de los productos, de los etiquetados, este, de la producción. Entonces, ella ahorita está trabajando con personas que producen miel, este, flores, flores comestibles, flores de ornato, miel con flores y todos estos co-productos derivados. Justamente estamos desarrollando todos los derivados para los, para los empaques y etiquetados de todos estos nuevos productos que ojalá y los puedan echar, arrancar ya todos los productores de Xochimilco. Porque la cantidad de alimento que se echa a perder o que queda como residuo y que ya no entra o ya no se los compran, este, los grandes compradores, ¿no? Este, pues de verdad queda, queda como un residuo. Y, entonces, le estamos generando el ciclo de vida, estamos analizando esos, esos recursos, este, que son naturales para empezar a hacer productos. Entonces, bueno. Órale, ¿qué hacemos? Está padrísimo. Cortadora. Este, sí, yo, nuevamente, gracias, y Gaby, a veces la tecnología es lo que nos pasa, pero con gusto a ver si a través de Raquel, y mira, lo hacemos, y ya tenemos una próxima. Bueno, pues, nuevamente, exacto, Tertulia, gracias, este, Angie, gracias porque abriste hace meses atrás y nos propusiste, nuevamente, gracias, Raquel, y a toda la audiencia, pero en cómo nos apasiona en algunos temas, y bueno, este, ya le dejo a Lili cierre y no se pierde. Y ya vamos a cerrar, pues, una plática extraordinaria, excelente, mucha información, mucho que pensar y mucho que meditar, y como le decimos, lo que tenemos que hacer, cada quien desde su trinchera, ¿no? Desde nosotros mismos, desde las empresas, desde cumplir las leyes, y de todo lo que tenemos que hacer, pero principalmente, yo creo, desde nuestra trinchera, lo que tenemos que hacer. Y bueno, un tema muy interesante, y bueno, como dice Patti, hay perlitas que se quedaron, hay temas que, que ahí vamos a ver si nos sigues acompañando, porque esta información es excelente, y como lo decimos en todas las tertulias, es para ti, para ti estudiante, para ti emprendedor, para ti ingeniero de empaques, para ti persona de calidad, para ti, que tú usas un empaque, esto es para todos nosotros. Pues, muchas gracias, ya nos despedimos de nuestros amigos de Facebook, en unos minutitos, para cerrar, para también nuestros amigos de YouTube, les agradecemos mucho que nos acompañen, y recuerden que todos los jueves es a las 7 de la noche, aquí, la tertulia digital de enamorado con tu empaque, y viene un tema también muy interesante, pero todos ahorita siguen muy, muy interesantes, y a partir de mañana les vamos a empezar a postear, que es lo que vamos a seguir viendo. Y también les voy a seguir compartiendo los pequeños resúmenes de estas tertulias que vemos en, les subo en, en las redes sociales, un pedacito, y recuerden que los pueden ver completos en el canal de enamorando con tu empaque de YouTube, que les invitamos a que se suscriban, denle like a la campanita, y los esperamos. Muchas gracias, muy buenas noches, y recuerden que las oportunidades no vienen empacadas como nosotros las esperamos, así que hay que buscarlas. Muchas gracias, muy buenas noches, y acuérdense que aquí no hay límites, el éxito no tiene límites, los límites los ponemos nosotros, así que vamos a cuidar nuestro medio ambiente. Muchas gracias, muchas gracias, y muy buenas noches, nos despedimos.